¡Suscríbete al canal! ...que se hace en diferentes lugares, en muchas partes, no solamente en este continente sino en otros más, porque es cósmica y a la vez sirve para que nosotros podamos también recuperar un poco nuestra memoria y hacer un poco la limpieza espiritual que tanto necesitamos y fortalecernos con la energía del fuego. Luego hacemos un fogón toda la noche hasta el día siguiente, donde contaremos cuentos, leyendas, historias de las comunidades indígenas. Porque es la fecha en la cual el sol se aleja de la tierra y marca un ciclo, entonces al marcar el ciclo es que nosotros le decimos comenzamos un año nuevo y es cósmico y por eso va cambiando de acuerdo a la rotación de la tierra. Nosotros los collas los celebramos en esta fecha y los hermanos mapuches lo hacen entre 23 y 24 y así diferentes comunidades lo van haciendo de acuerdo a la posición en que se encuentra la rotación de la tierra. Día a día y año a año se visibiliza más la parte de lo que corresponde a nuestra historia y en cual invisibilizó las comunidades indígenas en las cuales en ciertos lugares se decía no existen más los indígenas. Nosotros decimos que estamos vivos y que hoy gracias a la lucha de nuestros hermanos, que muchos ofrendaron sus vidas en su causa, hoy podemos hablar, hoy podemos decir muchas cosas y recuperar parte de nuestra historia, parte de nuestro arte, nuestra ciencia. Que tanto ha servido a la humanidad, que tanto aporte hemos hecho y se está haciendo reconocimiento poco a poco. Nosotros los invitamos a todos a participar, traigan música, mucha alegría, mucho amor, es en la calle 122 y 56 en el centro tradicionalista, frente a Cerámicos La Plata y comenzamos de 20 horas hasta el día siguiente. Es una noche muy linda, inolvidable, de purificación, armonía y equilibrio que tanto nos estamos necesitando en estos momentos.